y el movimiento y 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 el movimiento de fuego para que nos permitan este apoyo de Grecia. Guadalupe para la balanza. 126 kilómetros para el tercer y último intento de la balanza. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Vamos a utilizar el rendimiento de la punta de recorroso, amigo. Y los invitamos para el segundo intento a Richard Pueblo, que es el tercero. ¡Vamos! ¡Un minuto! ¡Aprevenido Oscar Carrón de la Sede! ¡Se venido! 126 kilogramos, un minuto! ¡126 kilogramos! ¡123 kilogramos! ¡Aprevenido Oscar Carrón de la Sede! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Aprevenido Oscar Carrón de la Corte! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡El minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Inc step one! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡No! Revenido. Nueva voz. Ciento de seis metros. Tercera y última salida. Richard Pollo de Pentecerá. Y en el público, vamos. Ya nos debemos. Ya nos debemos. Ya nos debemos. Ya nos debemos. Solo espera. ¡Adiós! 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 ¡Ahí está! ¡Sí, sí! Y el presidente de Fernando de Charolho logra levantar ese peso en su pueblo y en su poca. Una competencia de la Guardia de 27, 27 patrocinadores, 127 kilogramos para el primer intento, con sueldo, 9,2 grados americano, los 127 kilogramos. Tu placo, llanto, y vuestro. Vamos a ver, 127 kilogramos. Sí, 27 kilogramos. Tu placo, llanto, y vuestro año, 9,2, 125 kilogramos. Y en el médico, 128 kilogramos. Dígito, la banda para ver, y llamamos a la plataforma Consuelo Aguilar de México. En el público, Dios mío. Ya lo tenemos allí, que se diría el deportista americano, Consuelo Aguilar. Dígito, más como todo, en la sub-20, se ha preparado, cada uno de los entrenamientos diarios. Así que, ya lo tenemos entre ustedes. Apoyar el arte de México. ¡Ven! 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 El mismo peso, tiene el eco de la bruta de la fruta y salida por pilla de corona para la forma. El ser ayuntamiento de las francias. Pero son esos jugadores muy duro. Nuevas cosas mundiales, 29, 129, 129 kilogramos, Bure answers, 36, 129 kilogramos, 16, 15, 129 kilogramos por 2008, Bure outside, Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Recordamos, habrá 15 minutos, 15 minutos para el calentamiento de la modalidad del gobierno. Igualmente, nuevamente, nuevamente informe de que la reunión de los oficiales técnicos, que se ha estado prevista para el día de hoy, nueve de la noche, en el lobby del hotel, más de otra, queda suspendida, porque no habrá reunión, no habrá reunión, no habrá reunión, no habrá reunión, por fuerzas debates para el nombre de una. todas. Gracias, señora. Gracias. ... 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 Así que... ¡Gracias! 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 Y... ...de nuevo su primera salida de una serie de 4 kilogramos auxiliares en la punta de los brazos de los brazos que tenemos momentáneamente de la competencia el controlador técnico supervisa que algún colectivo que se pueda de las manos se realice en la enfermedad sí 150 kilogramos culminados por parte del controlador técnico el supervisado que yo llamamos para el primer intento 150 kilogramos con Richard Coyo de Venezuela ¡Gracias! 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 No hay mierda, no hay ningún compromiso de Venezuela. ¡Es bueno! No tienen la atención de la nombra 150 kilogramos de bala. Uno más auxiliar, uno, uno por dos. 150 y muchos gramos. Segundo intento será el llamado para Isaias Portilla de Gema o la plataforma. Tiene un minuto. Está llamado Isaias Portilla de Gema o 151 kilogramos. Nueva voz. Vamos a ver. Por 152 kilogramos. Se previene de 152 kilogramos. Lista para para él. La shift es llamado a Oscar Ferro de Perú. Y se pone de un minuto para su primera tentativa. Lista la bala para el deportista Ferro de Oscar Ferro de 152 kilogramos. Su primera salida. Su primer movimiento es el peón. él quiere levantar así que ya lo tenemos y ¡Suscríbete! 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 Y el movimiento en uno de los espectadores que traía a la familia, dandose cuenta de una escena y última escena que lo esperamos, que es el tema de la edad. El vivo mexicano se reflejó el sonido, y el llamado para el segundo intento, Richard Coyo, de Venezuela a la rosa. Pues en el último minuto, el movimiento en uno de los espectadores que traía a la familia. ¡Vamos, señor! Y a la que tenemos aquí, el movimiento en uno de los espectadores, y el movimiento en uno de los espectadores que traen la mujer, que es el evento en otro lado, si hay que decir que se le quiera. ¡Garrados, agarrados! ¡Volta! 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 ¡Arriba! ¿Quién? ¡Un minuto! Debe estar parecido Oscar Terrones de Perú. Nueva posca auxiliaria, 58. 158. ¡Viene Perú! ¡Viene Perú! ¡Oscar Terrones representando a Perú! ¡Aprende la posca, su segunda alternativa! ¡Quién! ¡Un minuto! Y prevenido Isaías Jópez. Nueva posca auxiliaria de Perú. ¡El llamado será para Isaías Jópez. ¡Y el cuerpo de una blanca forma! ¡Y el escúbido de una jornita tiene que apoyarlo! ¡Ya se diría la razón de la jornita Isaías Jópez. ¡Venga, bordo! Él hizo la fuerza en vivo. Él hizo la fuerza en vivo ahí. Él hizo la fuerza en vivo ahí. Con su cuerpo técnico y en nuestro centro. Y el incendio, y en que mismo, ¡veve que a esa unidad y 위해서, ¡repevimos! ¡Viene Perú! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, sim! ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Suscríbete! 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 160 kilogramos ... ¡Aquí a los! ¡Aquí a los! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Enrola! ¡Enrola! ¡Aquí está! ...de el servicio de interpollo... ...que se nos da el segundo al pueblo... ...un vieño, 166 milagros de agua en el mar. El mismo que lo que le dirá, el agujero que lo expresó sus hijos, será que llamamos a referir... ...y último intento de... ...auncia, el nuevo vuelo, 61, 161 kilogramos... ...vijo, 161 kilogramos, un segundo intento, plataforma, Jorge Sánchez, de Puerto Rico, dispóneme, un minuto, está prevenido, Oscar, me robó el punto de golpe, está prevenido, nueve puntos de golpe, los 161 kilogramos de agua, Oscar, me robó el punto, es la última salida, tiene, un minuto, antes, los auxiliares de la plataforma, que estarán realizando, la génera, la plataforma de la Esportista, no tenga ningún impedimento, rico, saca de la mente, porque va a buscar terror en el Perú, rico, prevenido, muy concentrado, va a conocer la cura, que va a buscar la 161 kilogramos, y le decimos, le decimos, fuerza, 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 No, через el Dz escape, les relajamos el aplauso delRadio P bölteron, el Felipe Le Coruido P al政府, y con todo, vamos a pagarский, será para el próximo Rodri, espero que en su felicitación de Esportista P, 13 63 kilogramos, 163 kilogramos por 153, Esportista 2 163 kilogramos, y 163 kilogramos por Una tentativa para la forma, Jorge Sánchez, de Puerto Rico. Liz Caparral dispone de un minuto. Está perdido. Ya lo tenemos en mi frente a ustedes, de la jornada, puertorriqueño. Él quiere levantar 163 quebrados y está frente a ustedes. ¡Venga! ¡Vamos, venganitos! ¡Bien! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! Segundo interés, un transporte, un transporte, USA. Ya lo debemos de la movilidad estadounidense, que también quiere que cambie de una nueva manera. La raja es un interés, un segundo lugar. Así que, al perro del lado. Un transporte, USA. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! U.S.Auxiliares, 64, 164 kilogramos auxiliares, 164 kilogramos, hay cuatro deportistas, cuatro deportistas, Puerto Rico, República Dominicana, México y U.S.A. Lástimosamente, uno se queda sin veralla, a planta forma, Jorge Sánchez, Puerto Rico, lista para trabajar y se pone de un minuto, tercera y última salida. ¡Vamos! 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 ¡Vaya los amigos! ¡Los vio! ¡Los vio! ¡Los vio! Movimiento de un grupo normal de conestancia en Puerto Rico culmina con el 155 pero los afroquivos también a los jornistas puertorriqueños vivimos en los patates su movimiento no llega a cumplir lo posible por, comprender esa cosa 165 kilogramos 165 kilogramos 165 kilogramos y también damos la bienvenida que nos congratula con su presencia en la mesa de directivos del economista Martínez Cabrera-Roy presidente de la operación escolar y ex-presidente del comité político mundial lo invitamos lo invitamos a ver nuestros pueblos digitales pueblos de guerreros tres deportistas república dominicana medio USA en el plan de deportista 135 kilogramos julio sereno república dominicana suerte suerte en el deseo deportista y le pedimos también a ese público ese público y no deportista dominicano en el deseo en el deseo en el deseo y en el deseo en el deseo que el deseo lo invitamos a la vez el viento es lo que debe el representante el espectáculo mexicano es bueno y pasa por la del serpiente luchar momentáneamente momentáneamente sea campeón cien se posiciona ¡Gracias por ver el video! 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 Y el movimiento del servicio de la República Dominicana fue el único que pasa nuevamente a comandar el 7º lugar. Lo único que se puede robar el mexicano, comentadamente, 171 kilogramos de un día. El mexicano ha pedido más red, 171 kilogramos de automáticos para la República Dominicana. 171 kilogramos, tercera y última salida, Julio Cebello, a Platón, siempre, dos minutos, dos minutos para la República Dominicana. Es por dita que indicar, se ubicó nuevamente en el primer lugar de la República Dominicana, nuevamente en el primer lugar de la República Dominicana. Y el movimiento del servicio de la República Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Felizan al Deportivo Americano! ¡El movimiento nuevo! Y el viaje se ha convertido en el primer momento de este. ¡Felizan al Deportivo Americano! ¡El movimiento nuevo! Y en la República Dominicana, me parece que... ¡Sí, nuevo! ¡Fuelo más! ¡Fuelo más! La República Dominicana ha polecutido gran paz. ¿Por qué quieren esa derecha? Y ellos tienen apoyo. ¿Qué blancoляется con la ciudadanía? ¡Fuelo más! ¡Fuelo más! La República Dominicana ha presentado un tobito grande. ¡Fuelo más! Es que, de lograr levantar ese cho步 le ganaría el Murray Havana. ya que el meditado levantó 164 gramos y el 164 partido grande lindos deportistas para el puesto mucha concentración para mayor subvención y poder levantar y le pedimos un ritmo a mi hermano ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!